Después de dar forma a la idea y pasar por el universo de la validación y la confrontación, se visualiza de manera incrementada un gran obstáculo. Y mirando a mi alrededor, ya no sé si estoy en un avión que va en contra del tiempo y el espacio, o si solo estoy en una caja de cartón. Sé que para la puesta en marcha de cualquier ida económica o altruista, debo tener la claridad de exponer cada elemento que la integra, pues no puedo dejar nada al azar o la interpretación, sé que para poder mejorar, debo estar atento de los silencios y sonidos y, sobre todo, saber comunicar. La unidad 3, materialización de ideas creativas en el contexto disciplinar, permite al estudiante proyectar la idea de manera integral, detallando a través de un plan de negocios las bondades únicas y todo lo que se requiere para hacer realidad la idea creativa. ¡Gracias! Gracias.